La reconciliación entre las Campos es un hecho. Después de meses de enfrentamientos públicos, las hermanas han hecho las paces. Pero no han sido las únicas, Alejandra Rubio ha firmado la paz con su tía. Para celebrar esta buena sintonía familiar, Terelu Campos y Carmen Borrego han disfrutado de una agradable reunión familiar con sus hijas, Alejandra Rubio y Carmen Rosa, la más desconocida del clan. Una imagen que seguro que arranca una sonrisa a María Teresa Campos, la matriarca. No se puede estar mejor acompañada. Os quiero, ha escrito Carmen Borrego junto a la instantánea escrito de forma muy cariñosa, demostrando que las cosas no pueden ir mejor entre ellas. Las cosas no pueden ir mejor a sus hijas. Ambas triunfan en sus respectivos puestos de trabajo. Carmen Borrego dejó viva la vida para convertirse en uno de los fichajes más polémicos de Sálvame, y Terelu Campos continúa en el programa del fin de semana, pero ahora también presenta Sálvame Le Monté a un programa de 16 a 17 horas junto a María Patiño. De esta manera, la hija mayor de María Teresa Campos ha vuelto a ejercer como presentadora. Su nieta Alejandra Rubio sigue con su colaboración de los fines de semana en Viva la Vida, además de su trabajo como influencer. Y no solo la vida le sonríe en el plano laboral, también lo hace en el sentimental, pues ha encontrado el amor junto a Carlos, un joven malagueño del que se encuentra muy enamorada tras su ruptura con Álvaro Lobo.